Ahora bien, ella nos dijo de que ustedes la corrieron de la cáncer. No, no es así. Ya viste, otra mentira hace ella. No es así. Ella dice, si vos, mamá, hacerte bien aquí, señor, que te trae tus lamas, pues, hacia tu casa aquí. No, ya, señor. Allí vos, como haces, con cuatro lamas, no te alcance, señor. Y dice, no, tu papá va a hacer estos orcones. Vamos a comprar, pues. Vamos a comprar los orcones. Vamos a hacer tu casa allá. Y ella no quiere. Yo me voy. Y yo, para él, lo quiero mucho. Y me gusta, sí. Y don Matilde y doña Estela, yo tengo una preguntita ahí. ¿Qué pasaría si, bueno, ella decide quedarse allá? ¿Qué condición le dispusieron a ustedes? Igual, dice yo, pues, ella ya se va a quedar otra vez allá. El hombre, no, no compro maíz para ella. Y ella, pues, ese día estoy dando cuenta. Y dice, la, la, ¿cómo se llama? Una muchacha que está ayudando para ella allí, para hacer eso. La Hilda. Sí. No, la otra. Eh... Lolisa. Él dice, dame el quechal más, te voy en el motor. Y ella no tiene piso. Para moler, pues. Entonces, ah, la gran chuta, cómo no tiene piso, si tiene marido. Dice mi jefa. Sí. Va. Y no se fue el motor. Que lo damos que comer para tu papá y para tu mamá. Él tiene hambre, dice la muchacha. Y ella, yo no tengo piso ya moler. No hay nada piso. No. Así pasó. ¿Qué es ella? Es un poquito de atol. Me dio un vasito para mí. Un vasito para él. Va. No, no lo cree que vas a dar un vasito. Él tiene hambre, dice la muchacha. No. Porque yo no tengo piso, voy a moler. Va. Va. Va, aquí, los patojitos. Eh, abuela, yo quiero mi jugo. ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a comprarlo. Sí. Los patojitos solo. Están preguntando cuando vengo, pregunto cinco quetzal. Sí. Pues sí. Hoy le vamos a dar aquí. Si se van ahí otra vez, quiero ir allá, le decía los patojitos. Y la condición es que, digamos, si ahora la Marta se quedó allá. ¿Qué es lo que ustedes le colocaron de condición? ¿Ya no volverla a ver? ¿Ya no visitarla? Ya no. Ya sé que nosotros cerramos. Sí. Cerramos la puerta que no venga acá. Ya no. Porque no queremos problemas. No sube una vez hoy. Ya no. Porque ya guarda, ya ves así. Y así ya te ves con eso. Tanta gente está criticando. Y la gente me dice a mí, mira tu hija, no tiene verbena por la cara, porque solo está pelando para usted. Me dice a mí allá, ¿sabe? Me dice a mí la gente aquí, pues, ¿qué? La vecindad. Sí. 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 Ay, es muy complicado esto. Sí. Sí. Pues, una vez que él se le pensó, se fue otra vez, que se vaya. Y uno le dijo que no, que se vaya, pero aquí cerró la puerta. No, Matilde, de que nosotros, la verdad es que a veces es tan complicada esta situación y a veces hasta estresa y no sé, enoja y todo, ¿eh? Ajá. ¿Por qué razón? Porque, pues, también somos hijos. Sí, somos hijos y la verdad es que a mí me gustaría. Es que no, ya no respeto. Ajá. Y la verdad es que duele saber eso usted. Y se va a veces preguntar, otro va más necesita el hombre. Ahí está, pues. Aquí cerró. Así le dijo, pidió y temprano, ¿eh? Así le dijo. ¿Por qué le dijo así? Porque me... Y la mata, ahí lo dice un poquito usted, por favor. Si no viene aquí, si ya no viene, echa sus cosas. Y ahí lo dice que no le da leche así, pues, entre el agua, así, entre el chorro. Bien, ella, ese, lo mira el otro, mi patojo, vaya. Y bien, pues, ella, lo contó siete, el, 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 pues, para hacer su leche de la nena, entre el ajo. Del chorro. Agua del chorro. Ajá. No está herviendo el agua. Porque yo aquí, toda la vida, yo, 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 su leche. Ahorita ya tomó su jugo, ya, ya, ya tomó su, todo, vaya. No la atienda igual que doña Estela. No. Ella, así, ah, un del chorro, así, así, tímido. Y usted le llamaba, le, le decía que no. Que no era así. No es así, señor. Para ella, cuando está su agua, ese, yo, igual como, vaya. Yo lo voy así, dio, para el, para el, para el, para el, para el, para el que viene, señor. Ella, sí, porque yo, ella es así, así, así. Yo, yo le hago así. Sí, así, así. Por eso, yo, vaya, si, si te vas allá, yo lo voy así, para ese grupo, ese, yo, que te rega un poco, así. Si vos no seas caso, vaya, te vas a parar con, por así, vas a ver, señor. Así, dice para ella, ¿sí? Porque se parece así. Y yo le digo a usted que se va a quedar. Por lo que yo veo acá. Fíjese de que sí, Marta, pues, ya tomó la decisión, incluso, pues, allá estuvimos nosotros. Y la verdad de que ambos padres le han dado, pues, buenos consejos. Ahí sí que igual, pues, nosotros a veces también le decimos las cosas así como son, porque igual uno es ser humano, ¿verdad? Ustedes sí vive la realidad también. Entonces, Marta decidió quedarse de un matrimonio. Ah, bueno. Y aceptó su condición. Aceptó ella la condición. No hay ningún problema. Ya no visitaron. Sí, sí, ahí estamos. Ahí sí dijo ella que cada quien por su lado, porque igual por la otra parte, o sea, de Margarito, también le puso una condición. Y ella, preferiblemente, o sea, aceptó esa condición. Eligió a... Eligió a Margarito y dijo que está de acuerdo, que ella acá ya no iba a pegar ningún paso. Y por lo visto que yo me estoy dando cuenta que dejó sus cosas allá. Y más aquí es ella. Y ese enfermo, los patujitos, el chiquitique, ese, ahorita se fue bien. Va. Va a venir aquí, enfermo. Y ya es mi mamá, mi mamá, mi mamá, tanta así de esa infamilidad. Porque yo le dije a tu amigo, porque la condición es, que ya no lo recibo cuando la enfermo. Ahorita usted dio cuenta que se fue bonito los patujos. Hoy sí, hoy se quedó en el grupo para ver a los pequeños. A la vez que así están, los patujos van a llegar de un día ustedes allá. Quiero ver, eso es lo que yo quería. A ver. Pero si le van a venir la actividad acá, ya no va a venir aquí, tiene que ir allá. Eso es lo que ha dicho. A mí me gusta que la palabra, que se entiende, que es la verdad. Así tiene que ir. Que quede claro todo. Aquí no tiene que ver, allá tiene que ver. Así tiene que ver. Nosotros no decimos nada y no decimos nada porque ella tiene la culpa. Eso es lo que pasa. Aquí estamos dando. Aquí está, ni se levanta el patojo y la mamá le da la comida. Y sé que no tiene verdad. No se levanta la marca. Esa no se levanta. Esa no se levanta. Esa no hace juicio. Esa no hace juicio. Esa no hace juicio. Le dije a la mamá. Le levanta la marca. Hay que ir a comer. Porque ya está. No tiene ganas. Le levanta la marca. Y la marca dice. Ay, mi tortilla. No tiene desayuno. Yo voy a hacer mi tortilla. Voy a hacer huevo. Ya está. Y una vez plaza. Ya está servido todo. Y ella se levanta. Se levanta. Se va. Ay, se acuerde. Porque ese se lo tiene que encontrar ustedes así. Así que tiene que hacer. Abuela, yo tengo hambre. Comer por papi. Hay tortilla allí. Hay comida. Y yo. Y la mata bien. Y ella allí. Ella está sentada. No me deja el nene. No me deja el nene. El nene está durmiendo. Igual si yo. Si te vas otra vez. Ella no. Pues como va a ser ahorita. Ya tomó su ator. Tomó su jugo. Y se durmió. Ahí está. Amarillita. Bien dormida. Pues yo creo que Marta ya sabía la decisión que iba a tomar. Porque antes de ir. Se dejó hasta las maletas. Casi ya. Ella empacó eso. Sí. Esa ella. Y me dice. Ya no venga usted para usted. Está buena. Y yo. Y yo. Y yo. El patojito. Se viene enferma. Y yo. Ya no lo quiere aquí. Así un chiquitito. Eso murió. Igual. Y nosotros estamos cortando chiles. Aquí pues. Con las vecinas. Nosotros vamos a ir. Y tuve. Un alirno. No tenemos nosotros. Ella llegó. Comer. Todo flaca. Está la mujer. ¿Por qué no comiste? No hay tortillas. No hay maestras. Yo voy a llegar allá. Y ya comiste. Sobía. Y no tenés tu chitamar. No hay. Y para comer los patojitos. Siempre tiene hambre aquí. Mamá. Yo tengo hambre. Los patojitos. Mamá. Espérate. Voy a hacer tu huevo. Voy a hacer mi tortillo. Ahí ella comió. Ella ya se levanta. Va a lavar la mano. Se va. Es puro hombre. ¿Sí? Ya está. ¿Y ella siempre ha sido así, doña Estela? Sabe. Porque aquí comía. Ella se levanta. Y así. Ella por la gente. Ya pues así. Tal vez no hay pizza. Ya moler. Tal vez. No tiene su maíz. Es. Ese. Pues. A veces tiene las cosas. Y ella no las hace. No. Es huevoncita. Huevoncita. Los atoles. La comida. Más por nada. O sea que la realidad es que Marta uno tiene la responsabilidad de ser madre. ¿Verdad? Ajá. Poder decir. Si vos conseguís tu marido. Mejor. Pues. Igual ella pues. Yo me levanto. Y no podemos decir que es mamá primeriza. Porque ella tiene cuatro con el Antonio. Tendría que tener experiencia. Tenía que tener responsabilidad. Toto. Ella está haciendo su oficio. Lavando y con el nene. Y es su primer hijo. Y la Marta. Yo digo. ¿Por qué no ve que su hermana hace eso? Será que no. Para aprender algo. Sí. Lo que pasa es que tal vez Marta sabe. Pero no. La huevonería. No la deja hacer. O sea. No quiere hacerlo. Y eso. Todo ya está hecho. Ella se levanta. Cuando ella mira que ya está todo. Ah. Ya se levantó. Ahí sí. Y tal vez. De esas mujeres que prefiere aguantar hambre antes de hacer comida. Sí. Porque te vamos a llevar. No. No. De nosotros no. Así es. Así le dijimos también. Porque mire el día. Nosotros no vamos a decir. Antata. Porque eso mi hijo tiene que tener aquí. Tiene que comer. Tiene que comer. Tiene que comer. Le dijo yo todavía. Yo no lo manté nada. Y a dónde se fue. Y así. Ahí sí que fue decisión. La masa nadie la obligó. Ajá. Y el día que supuestamente íbamos a ir a traer las láminas. Cuando llegamos allá. Resulta que no llevaba allá. Entonces cómo iba a sacar las cosas. No. Era excusa. Solo que le dijo ella aquí. Cuando está sentada. Voy a traer mi lámina. Voy a hacer mi casa. Ella le dijo. Pero no es así. Por eso hay personas que no entienden. Mira usted. Y eso es lo que pasa pues. Viera preguntar a Charles. Y si no tiene pensamiento. Viera preguntar. Cómo lo va a hacer. Si me voy otra vez. Algo se va a decir otra vez. El señor. Pero no pregunta. Él lo que dijo que se va. Se va. Pero ahí está. Así es lo que pasa. Ahora regresa a Marta. Que tiene malo. El niño está mal a ella. Ya no. Ya no. Hasta aquí no más. Sí. Porque no solo una vez. Porque varias veces ha hecho. Ya no. Teniendo aquí. Pomo.